Solidaridad Universitaria es un espacio que se abre para toda la comunidad, para todos los proyectos e iniciativas que tienen ustedes. Nosotros trabajamos diferentes frentes, uno es el voluntariado de solidaridad, que son los estudiantes, empleados, graduados, que nos apoyan a ejecutar las diferentes actividades que tenemos, como la celebración del Día del Niño, la de Navidad, el Día del Abuelo, Misión Sabana. Tenemos otras actividades que son el tema del voluntariado, entonces en este tema de voluntariado ustedes tienen la oportunidad de participar en las diferentes fundaciones con las que tenemos convenio. Está un techo para mi país, Best Bodies, la Fundación TAP, aldeas infantiles, colombianitos, entonces ustedes pueden ir allí a prestar todo el conocimiento, todo su tiempo libre para participar en estas actividades. Y también tenemos ya las iniciativas y proyectos propios de los estudiantes que se dan a conocer mediante diferentes estrategias de comunicación. La idea es darlos a conocer y lograr que más estudiantes se vinculen y hacerlos fuertes dentro del campus. La invitación es para que se unan a solidaridad, para que aprovechen todas las redes que tenemos y se unan más personas a sus proyectos, entonces los esperamos. Bueno, ser solidaridad con la sabana ha sido de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Nos han permitido entrar a muchísimos lugares con muchas actividades, con muchas experiencias. Creo que ha sido muy bueno porque te permite servir, te permite usar lo que sabes, tu carrera, tu profesión, para servirle realmente a la gente. Ser parte de Solidaridad Universitaria es ser parte de uno de los mejores grupos de la universidad. Aquí tú puedes tener experiencias donde se ayudan a muchas personas que de verdad lo necesitan. Puedes recibir también mucho cariño de esas personas y simplemente con una sonrisa que le saques a una persona que de verdad lo necesita es suficiente. Solidaridad es un proyecto muy bonito y que necesita todos los días nuevos voluntarios, necesita ideas nuevas, necesita ganas. Lo único que se necesita para ayudar en estos proyectos es ganas porque el resto se va aprendiendo en el camino. Entonces mi invitación es para que nos acerquemos todos a participar en este precioso proyecto y que solo tengamos las ganas de ayudar a los demás y de conocer otras realidades y pues que desde lo que sepamos hacer, desde lo que queramos hacer, generemos un impacto positivo en la sociedad. Gracias. 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 Gracias.